Bienvenidos al programa La Fiesta Ya Nos Invita. Un puñado de emociones traemos en esta cita. El amor y la alegría de canto y danza argentina. Bienvenidos una vez más. Hoy traemos un montón de cosas nuevas para compartir con todos ustedes. Es una tremenda alegría estar siempre presente a través de la pantalla, a través de internet. Gracias por sus mensajes. Y esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir hoy. La patria los necesita y allí sin dudar los fueron, mostrando nuestra bandera allá en el suelo sureño. Si no es algo, me atormento, porque la sangre se llevó. Y esa belleza, que sufrí la ponte. Dejaré rodar por fin, la ternura que por fin tenía guardada dentro de mi corazón. Acompáñame y verás conmigo. Cuando mi pueblo va quedando en sombra. Cuando mi sangre sin querer te nombra. Cuando el amor y el estilo. Desde la Pampa, José Calvo. Con más de 20 años junto a la música folclórica. Nos trae una nueva propuesta musical. Seguilo en todas las plataformas digitales. Desde la Pampa, José Calvo. Gracias por acompañarnos, como cada semana. Siempre es un placer estar acompañándonos a través de la música y el canto. Mucha gente se está comunicando con nosotros, haciéndonos llegar su mensaje de aliento. Y bueno, les mandamos un cariño muy pero muy grande. Y ya mismo arrancamos con canto y danza argentina. Vaya esta chacarera en homenaje a los soldados que combatieron en las balbinas. Que siempre son y serán bien argentinas. Por mis hermanos que fueron a luchar por nuestra patria. Quiero cantar esta copla que va creciendo en mi alma. La patria los necesita y allí sin dudar los fueron. Mostrando nuestra bandera allá en el suelo sureño. Pelearon con gran coraje por tierra, mar y del cielo. Yo canto por las malbinas, por nuestros hombres de acero. Por mis hermanos que fueron a luchar por nuestra patria. Quiero cantar esta copla que va creciendo en mi alma. Yo sé que cruzando el mar también sangró nuestra patria. Por soledad y gran malvina, el 2 de abril se agiganta. ¡Claro que sí! Por todos los que quedaron, también por los que volvieron. Y sin dudar lo lucharon, con gran amor a este suelo. Cuando nombro a las malvinas, mi corazón se agiganta. Inflando grande mi pecho, gritando viva la patria. Mis hermanos que fueron a luchar por nuestra patria. Quiero cantar esta copla que va creciendo en mi alma. Podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp en el teléfono que aparece en pantalla. Y por supuesto, suscríbete al canal de YouTube para no perderte ningún programa de canto y danza argentina. Y hoy queremos rendir un pequeño homenaje para este gran amigo que nos dejó hace poco tiempo. Querido amigo Daniel González Abioli, te recordamos cantando, como tanto te gustaba, Mariposa Trigo. Que camino gris te trajo, mariposa nueva cansada de andar. Que viejo dolor callabas, bajo tus ojeras queriendo olvidar. ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estiro juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envuelvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andará en mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estiro juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Bueno, muchas gracias Axel, Dennis, es un placer tenerlos y por compartir su música con toda la gente de La Pampa que nos está mirando. Esperamos tenerlos pronto de nuevo por aquí con alguna novedad. Sé que están grabando cosas nuevas, presentando material nuevo, así que cuando tengan novedades nos avisan y se pegan una vueltita acá por el programa. Muchísimas gracias José, la verdad que también un gusto para nosotros estar acá y también te invitamos a nuestro programa de radio Buen Viaje en Lonquimay cuando quiera ser un gusto. Es verdad, no comentamos eso. La gente, ¿dónde los puede escuchar? ¿En Lonquimay a través de la radio, de internet? Exactamente, Cadena Manantial, la FM local de allá de Lonquimay, 102.1 el dial. Nos pueden escuchar por internet www.cadenamanantial.com.ar y también hay una aplicación disponible para celulares en la Play Store de los Android, la pueden descargar ahí, Cadena Manantial. Excelente. Bueno, el saludo de ustedes para toda la gente de La Pampa que nos está mirando. Así es, mandamos un saludo grande a todos, muchísimas gracias por el apoyo y que ojalá nos sigamos encontrando. Abrazo grande para toda la provincia de La Pampa y siempre es un honor llevar el nombre de Lonquimay y de nuestra provincia a cada escenario. Saludos para Milcar y todos los cantores que están allí por Lonquimay que es un gran semillero de artistas. Muchas gracias. Ya el sol sale la luna, la noche recién comienza, ya se escuchan las guitarras, el rap y que de chacarera. En esta vida de canto, el mundo cuesta arriba, está lleno de esperanzas y de ilusiones perdidas. La Pampa Desde La Pampa, José Calvo Con más de 20 años junto a la música folclórica nos trae una nueva propuesta musical José Calvo Contratación directa 29.54 32.33.38 Y al ritmo de 2x4 llega Paola Berma Con Atípica Orquesta Nos cantan pasional Y aprovechamos a recordar Al querido Beto Cornejo Y Fahito Varaibar Con ustedes, Atípica Orquesta No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir Mi deseo de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus sueños de amar, tus besos que embriagan Y que tortura mi razón Sé que me es amar y que me enciende el corazón de tu pasión Estás lavado en mi, te sientas mal en latir Abrazándote que te vienes Tranquilo cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí No podrás me perderte De pensar que no me perderte Porque esta luna frutada Por la cabra de estraperar En cuanto a la beso Me siento desmayar Sin embargo me atormento Porque las naces me seco Y es de mensaje No podrías darte Que no tus labios duenas No podrías darte No podrías darte Y es de mensaje No podrías darte Hoy que esta duda brotara, cada vez distanciada, cada vez me siento desmayar Y sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo Y esa verdad, de tu brillo amante, quiero tus labios apesar Te quiero siempre, así está, lavada en mí, como unidad en la carne Y al ambiente, impasional, un blanco y al final, quiero en tus brazos morir ¡Aplausos! Crecí sin derruchar, podré abrazar al mundo todo Y más, mucho más, viví en mi modo Yo, lo conocí y descubrí, rompí mis naciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan que amas cayó y me mostró mil recorros y más, mucho más, viví en mi modo Esa fui yo, ya me bebí, hasta el azar, y te perseguí Si no, no puedo ver, si te haré vencer Te lo que perdí, rompí charlé Por lo que viví, siempre viví, a mi manera A mí, a mí sufrí y descubrí que en los largos me vi. Y resgaté, mamá, no borré de tiempos amargos y jamás me arrepentí. Si amando vi todos mis sueños, lloré y si reí, fue de alguna manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo vuelo a ir a renunciar? Si hay que morir, hay que pasar. Nada me quiere, ni la libertad, no borré de mí. Quieres poder vivir a mi manera. Quisiera saber qué puede suceder. Me estoy aproximando y me da tanto miedo. Qué puede pasar si doy un paso más. Seremos solo amigos o algo más. Dejaré rodar por fin la ternura que por ti tenía guardada dentro de mi corazón. Acompáñame y verás conmigo el amanecer. Tómame la mano y me da conmigo un paso más. Solo un paso más. Solo un paso más. Para descubrir. Para descubrir. Que este mundo es mágico si estamos tú y yo. Solo un paso más. Solo un paso más. Quisiera saber. Quisiera saber. ¿Qué? Quisiera saber. Si cuando me miras, tú sientes lo mismo que yo Estamos en unos tiempos tan maliciosos Estamos en unos tiempos tan maliciosos Que una niña no puede, no puede mirar un mozo Que una niña no puede, no puede mirar un mozo Mirar un mozo, sí Y si no miras, luego salen las viejas Con eco y cuidado, niña Luego salen las viejas Con eco y cuidado, niña Allá va, allá va, allá viene Debajo de un limón verde Allá va, allá va, allá viene Despreciando a quien las quiere Cuidado, niña Dicen, da vuelta y verme Cuidado, niña Dicen, da vuelta y verme Que esta señal que te hago Sin querer algo contiene Que esta señal que te hago Sin querer algo contiene Algo contiene, sí Dale, que dale Mientras más chicharrones Mientras más chicharrones Cada vez más brazos sale Mientras más chicharrones Cada vez más brazos sale Allá va, allá va, allá viene Debajo de un limón verde Allá va, allá va, allá viene Despreciando a quien las quiere ¡Primerita nomás! ¡Primerita nomás! Llorarán tus ojos Toma mi pañuelos Y en tu lagrimita Se mira el cielo Se mira el cielo Y en tu lagrimita Se mira el cielo Se mira el cielo Y tus polleritas Bailan mil lugares Rebolean pañuelos Los carnavales Los carnavales Que bolián pañuelos Los carnavales Los carnavales Achalai, mi sueño Es el volverte a ver Pero la distancia me roba El sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte Pita leñita Segundita de mi querer Segundita pa' todos los bailarines Adoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelva a recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelva a recuerdo Que es muy penoso Y tu pollerita Baila en mil lugares Rebolean pañuelos En los carnavales En los carnavales Rebolean pañuelos En los carnavales En los carnavales Achalai, mi suerte Es el volverte a ver Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Pita leñita De mi querer Muchísimas gracias Y así llegamos al final del programa Una vez más Tenemos que agradecerle muchísimo A todos los que hacen posible Que este programa Siga difundiendo a nuestros músicos A nuestros bailarines Por supuesto Gracias por sus mensajes Por escribirnos A través del Whatsapp A través de llamadas Telefónicas Y seguirnos A través de las redes Como es A través de Youtube Donde podés vivir Y revivir Todos los programas Muchas gracias Será hasta la próxima semana En Canto y Danza Argentina Buena semana Para todos Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera 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 Bailar esta chacarera